No se bajará la guardia. Durante el encuentro previo a la firma del convenio para formalizar el mando coordinado de seguridad pública en la entidad, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel no se anduvo por las ramas y les dejó muy en claro que por ninguna circunstancia y menos por intereses particulares deberá bajarse la guardia. Ante los alcaldes, mandos policíacos y funcionarios, la jefa del Ejecutivo Estatal hizo énfasis en que Aguascalientes debe mantener a toda costa la tranquilidad y paz que hemos gozado durante los últimos años. Fue enfática y con el mando que la ley le confiere, recordó a los presentes que ellos son una autoridad y su deber es combatir a la delincuencia. Hasta antes de la reunión no faltaron las voces que no estaban convencidas al 100% y fueron precisamente aquellos representantes de territorios donde las cosas no andan muy bien en esa materia, pero que al final terminaron por convencerse de las bondades del convenio. Y es que no es lo mismo trabajar en solitario que de manera coordinada, especialmente cuando la gobernadora les ha dado la garantía de que no habrá imposiciones, sino un trabajo de la mano que nos permita seguir siendo un Estado de primera y no de cuarta.